No puede ser, no puede ser. Simplemente no puede ser. Oye, Yaremis, ¿qué te pasa? Vas una hora pegada a esa laptop. Es que no entiendo nada, nada de nada. O sea, sí entiendo, solo que no me parece. Lo que está pasando es totalmente injusto. O tal vez no. Tal vez es una lección del destino que tiene para mí. ¿Qué? Algo tengo que hacer. ¿Qué voy a aprender de toda esta desgracia? ¿Ya sé? Voy a llamar para averiguar directamente. Ahora mismo. Buenas tardes. En el Banco Porky estamos siempre listos para escuchar sus necesidades. Por favor, ingrese su número de DNI. Si llamó para decirnos que somos su banco favorito, marque el número uno. Si usted llamó para que le ayudemos a resolver un adudo problema, marque el número dos. Sí, eso justo. Nuestras operadoras están todas ocupadas. Espere en línea. Para averiguar el sentido de la vida o escuchar chistes a un módico precio mientras espera su turno de atención, marque el número dos. No, no tengo paciencia para esto. ¿Cans? ¿Tratas de buscar soluciones a tus problemas y no encontrarlos? Sí. Has agotado todas tus fuerzas y aún no consigues eso que tanto buscabas. Exacto, soy yo misma. Quédate conmigo, tu radio de confianza. Al final de este programa obtendrás todas las herramientas para solucionar tus problemas, solo usando tu fuerza interior. Lo que yo necesito es una solución eficaz. Ya sé, voy a comunicarme con la profe Daisy. Ella siempre me ayuda y tiene buenas ideas. Yo ahorita necesito ideas lógicas, matemáticas, precisas. Profe Daisy, ¿está ahí? Aquí ando. ¿Cómo estás, Yeremis? Ando muy preocupada. La llamo porque necesito una cabeza calculadora que me ayude a pensar. ¿Con cabeza calculadora te refieres a mi cabeza? Más o menos. Es decir, sí. La llamo porque tiene que ayudarme, profe. Creo que ha metido la pata y ahora estoy endeudada. ¿Endeudada? ¿Cómo? ¿Le debes dinero a alguien? Sí, mucho dinero. Más dinero que el que ha tenido en mis manos en toda mi vida. Ok, suena dramático. Pero todos hemos sentido eso alguna vez. Creo que has llamado a la persona correcta. Ya, profe. Le cuento, pero no me vaya a juzgar, ¿ah? Lo que pasa es que me presté una bici de mi primo para poder ir a todos lados. Solo unos días. Y además él no lo usaba tanto. Qué bueno, Yeremis. No sabía que te gusta montar bici. Sí, leí que es bueno para el medio ambiente. Y a mí me gustan las plantas. Además, me ahorro pasaje y llego más rápido cuando doy tráfico. Pero ese no es el punto. El punto es que ahora estoy en problemas por esa bici. Bueno, si sigues tan misteriosa, no creo que te pueda ayudar. Espere. Me parece que usted me dijo que había tenido una deuda. Varias. No siempre he sido tan hábil con eso del dinero, el ahorro, las deudas. Bueno, hasta que las matemáticas llegaron a mi vida. Uy, yo también necesito que lleguen a mi vida ahora. Genial. Te ayudo en lo que necesites. Pero, ¿no me vas a contar lo que te pasó antes? No me digas que te... Alguien la tomó. Eso fue lo que pasó. Yo había dejado amarrada la llanta a un poste de luz para irme a comprar un heladito. Y ahora, solamente tengo la llanta. Por eso necesito el dinero. ¿Qué lo has conversado con tu primo? No, de ninguna forma. Yo solamente la voy a comprar su bici y se la voy a dejar en su casa. Si le digo va a pensar que soy un irresponsable, que siempre pierdo las cosas, seguro le va a decir a otras personas. Y entonces me convertiré en la persona de la familia a la que nunca le prestan nada por el resto de la eternidad. Pero, esto es algo que le puede pasar a cualquiera. Creo que podrías negociar con tu primo, dividir el costo de la bici en cuotas y acordar un cronograma de pan. ¿Ya? ¿Qué otra opción se te ocurre? Que me diga todo sobre los bancos para que me ayude a convencerlos de que me den dinero hoy mismo. Pero, si ni a mí que tengo empleo, me prestan dinero. ¡Ay! ¿Entonces qué hago? Mira, ¿qué te parece si pensamos juntas alguna forma de ahorrar ese dinero? Creo que eso es lo más racional ahorita. Y tú buscabas un cerebro calculador, ¿no? Está bien. Primero conversemos un poco para despejarnos, porque con ese ánimo que traes, no creo que puedas aprender mucho. ¿Podemos decir trabalenguas? Eso siempre ayuda a desestresarme. A ver, dime uno. Pero uno que no sea eso de los tres tristes tigres. Uno nuevo. La araña con maña, teje su telaraña, un ladrón muy ladroncelo, unos ladrillos, quiso ladronear. ¿Te sientes mejor? Sí, creo. Un poco mejor. Un poquito nomás. ¿Por qué no hablamos mejor de... ¿Para qué te gustaría ahorrar? Para la bicicleta. Ya. Pero piensa algo que no sea eso. Pensemos fuera de la caja de tus problemas. Entonces, ¿me gustaría dinero para convertirme en youtuber? Espera. ¿Pero acaso los youtubers no les pagan más bien por serlo? ¿Por qué tú misma pagarías para hacerlo? Ay, es que yo primero invertiría, pues. Para hacer algo chévere. Me compraría una luz LED en forma de anillo, una de esas camaritas chiquitas que grabo bajo el agua y le pagaría a mi equipo de producción y a las personas que graban, porque siempre hay un equipo atrás. No se puede abusar. Tampoco, tampoco. De acuerdo. Entonces, digamos que quieres ahorrar para fundar un emprendimiento. Y algo así. Sí, súper. Entonces pensemos en un monto para ahorrar. Por ejemplo, imaginemos que queremos costear un episodio para tu canal de YouTube. ¡Qué emoción! Imagina. ¿Qué pasaría si ahorras un sol durante 10 días? Creo que nada, profe. Es decir, si ahorro un sol durante 10 días, serían 10 soles. De hecho, sería un ahorro, pero no me ayudaría a cumplir mi sueño. Y si me echas ahorrando un sol el primer día, pero luego ahorras cada día el doble del anterior. Y así durante 10 días... Ahí sí, creo, ¿ah? Ahí sí ahorraría mucho más. El primer día un sol, el segundo dos soles, el tercero, el doble de dos que es cuatro. Sí, pues, mucho más. ¿Te gustó más la progresión geométrica, entonces? Lo que yo he dicho es que con la segunda opción me alcanzaría porque podría ahorrar más. Precisamente eso. Cuando ahorramos o calculamos cuánto vamos a ahorrar, usamos progresiones. A ver, ¿me podrías explicar mejor? Creo que me perdí algo. Las progresiones son sucesiones de número en un orden determinado. Te pongo un ejemplo. Dime, ¿cuántos años tuviste el año pasado? 15. ¿Eso significa que este año tienes o tendrás 16? Tendré, profe. Mi cumpleaños es el 19 de septiembre. Signos Virgo. Asentente en cáncer. ¿Te has dado cuenta que los años que has cumplido hasta hoy representan una progresión de números? Ahora que lo dice, creo que sí. Cada año sumo uno más. Eso es una progresión. Exacto. Y siendo más específicas, es una progresión aritmética porque usa la suma. En realidad, la progresión aritmética puede usar la suma o la resta. ¿Eso quiere decir entonces que mi cumpleaños en realidad es la celebración de la progresión aritmética de mi edad? Puedes decirlo así, sí. Pero, ¿y si quiero usar la multiplicación y la división? Las sumas y las restas son facilitas para mí, profe. No se pase. Además, ya me di cuenta que para hacer buenos ahorros eso no me sirve mucho. Las progresiones geométricas son las que usan multiplicaciones o divisiones. Creo que esas son las que te interesan. ¿Y si pones un ejemplo para entender mejor? A ver, ¿te ha pasado que la memoria de tu celular a veces se llena? ¿A quién no? Por eso cada cierto tiempo tengo que borrar selfies repetidos. ¿Y has visto que en algunas tiendas vende memorias adicionales para ponerle a tu celular? Hay gente que las compra y así pueden guardar mucho más fotos sin tener que preocuparse por borrar. Yo no tengo, pero sí he visto. Bien, digamos que hay una compradora interesada que va a una tienda a comprar una memoria micro SD para su teléfono. ¿Qué crees que le pregunta el vendedor o la vendedora? Le pregunta qué busca. Y además de eso... ¿Cómo está? Ya, pero hay algo más. Algo sobre lo que quiere comprar. Ay, ahí ya no se me ocurre nada. Me agarraste. Las memorias SD no son muy fuertes. Mejor dígame usted, profe. Sí, señora. ¿Su memoria quiere de 16 GB, 32 GB o 64 GB? Eso te preguntan. Ay, sí, claro. Tienen que saber cuánta capacidad de GB quiere para su memoria. Seguro que sí. Mientras más memoria, más ganancia. Seguro que sí. Pero volviendo al tema de las memórias, que pueden ser de 16, 32, 64 y hasta más GB. Amigas, ¿te has dado cuenta de que hay una relación entre esas cantidades? Uy, sí. 64 es doble de 32, 32 es doble de 16. Uf. El cálculo sale al toque. Pues, muy bien. Esa sería una progresión geométrica donde los números se están multiplicando por 2. Entonces, la progresión aritmética es cuando la relación de los números se calcula mediante suma o resta, como mi cumpleaños. Sí. Y hay progresión geométrica si la relación entre los números se calcula mediante multiplicaciones o divisiones, como en el caso de las tarjetas de memoria de computadoras o celulares. Ay, profe, ahora que la escucho creo que ya me perdí. ¿Para qué era que servía saber que era una progresión geométrica? Digo, en la realidad no solo en el colegio o en los exámenes. Buena pregunta, Yaremis. Dame un momento para pensarlo y ¿qué te parece si lo conversamos luego de la pausa? Sí, vamos al corte. Yo necesito relajarme un poco también. Antes del corte, quedamos en que te explicaría qué utilidad tiene la progresión geométrica en la vida de una persona. La verdad es que no me quedó claro eso. Usted lo hace sonar divertido, pero si no entiendo para qué se usa, no lo voy a poder recordar. Entiendo totalmente. A ver, hablemos de un tema del cual se habla mucho en estos días. Debes haber visto que muchas personas hacen estimaciones sobre el número de personas infectadas por el COVID-19 que habrá en las próximas semanas. Uy, sí. Varios andan intentando predecir el futuro. ¿Sabes qué operación matemática usan para intentar predecirlo? No me digas que la progresión geométrica todo este tiempo ha sido así. Pues sí. Lo que hacen es identificar cuál es el ritmo de expansión del virus. Por ejemplo, si cada persona infectada contagia a dos por día y cada una a su vez contagia a dos más, tenemos una progresión geométrica calculada en base a multiplicación. Sí. Ah, ya veo. Y regresando a la bicicleta perdida, para el caso de los ahorros, ¿cómo podría ser yo? Primero, debes ponerte un plazo de ahorro, digamos 10 días. Entonces pensemos, ¿cuánto dinero ahorrarías el día 10 si dices con un sol, ahorrando cada día el doble del día anterior? Te voy a mostrar una tabla para que quede más claro. En la tabla, colocaremos en la primera fila todos los términos que son parte de nuestra progresión. Desde el primer término, a sub 1, hasta el término, a sub 10. Y en la fila de abajo, calcularemos los valores multiplicando cada término por 2. Uy, profe, pero haciendo todas esas multiplicaciones me voy a jubilar. ¿No hay una forma más rápida para no estar multiplicando una y otra vez? En matemáticas siempre hay atajos. Nosotros le llamamos fórmulas. Son la salvación. Por ejemplo, con esta fórmula que te voy a mostrar ahora, vas a poder saber cuánto dinero ahorrarías el día 10 si inicias con un sol, ahorrando cada día el doble del día anterior. ¡Muestre la fórmula salvadora, porfa! Ahora reemplazamos las cantidades. A sub n es lo que nos piden encontrar y que no conocemos. O sea, ¿cuánto vamos a ahorrar? El primer término a sub 1 es 1. La razón es 2 porque cada día vamos a ahorrar el doble. Si quisiéramos ahorrar el triple, sería 3. Pero ahora vamos a usar 2. La cantidad de días que vamos a ahorrar es 10. Y viene a ser el número de términos. ¿Viste el resultado? El día 10 ahorrarías un total de 512 soles. ¡Asu! Eso es justo el monto que necesito para poder comprar la bici. Y encima me sobra un poco. Espera, Yaremis, no es todo. Recuerda que acabas de calcular solo cuánto ahorrarías el día 10. Pero, ¿qué hay de los otros días? Eso no lo hemos sumado. En el fondo tendrías muchos más ahorros. Entonces, ¿cuánto dinero tendría en total? Ahora te explico. Con fórmula. Ya me gustó eso de las fórmulas. Lo agilizan todos. Volvemos a utilizar nuestra anterior tabla y luego vamos por un camino más corto. Esta es otra fórmula. S sub n es lo que estamos buscando. La suma del dinero que tendrías en total. A sub 1 es el primer término de la progresión. Eso quiere decir que A sub 1 es 1. R es la razón. ¿Qué es la razón? Es esa multiplicación o división que hace que la progresión vaya creciendo o decreciendo. 2, 4, 8, 16. Se están multiplicando por 2, ¿verdad? Esa sería la razón. El 2. Y n es la cantidad de términos. Dijimos que ahorraríamos por 10 días. N sería 10. ¿Me sigues, Yaremis? Creo que sí. Bien. Entonces tenemos que el número de términos es 10. La razón es 2. El primer término es 1. Y S sub n es la suma o lo que nos piden hallar. Ahora reemplazamos. Eso sale 1023. ¿Qué? ¿Tanto dinero? Ay, si ahorro así me alcanza para tener mi canal de YouTube. ¿Ves que planificar tus ahorros usando progresiones geométricas puede resultar muy útil? Sí, pero siendo sincera creo que yo puedo empezar ahorrando con 20 céntimos. ¿Van igual? Claro, mira. Lo importante es que empieces cuanto antes para poder lograr tu meta de ahorro. No te preocupes por el monto inicial. Lo importante es empezar. A su, gracias, Daisy. Me has hecho notar que ahorrar no es tan difícil como parece y que lo podemos hacer a nuestro ritmo. Claro, teniendo en cuenta lo que nos conviene más. Entonces, ¿sigues pensando aún en ocultarle a tu primo lo de la bicicleta? Bueno, ahora que he entendido que alcanzar mi meta de ahorros me va a tomar unos días, creo que no me queda de otra. Aunque a lo mejor apago el teléfono y me desaparezco. O lo bloqueo de WhatsApp hasta que haya ahorrado lo suficiente. No sé, es una decisión complicada. Cuidado nomás, porque si lo bloqueas y otro miembro de la familia se lo advierte, quedarías al descubierto. ¿Tal vez los bloqueo a todos? Es una opción, aunque yo me iría por el camino más simple, confesar la verdad. Bueno, ahorita mejor no pienso en eso porque me pongo ansiosa. Más bien, mis amigos del cuarto y yo tenemos unas preguntas sobre todo lo que nos has enseñado de las progresiones geométricas. Soy toda oídos. A ver, la primera pregunta que no me quedó clara es si puede haber una mezcla. Por ejemplo, ¿es posible que en una progresión geométrica haya multiplicaciones y divisiones a la vez? No, o tienen multiplicaciones o solo tienen divisiones. Y las fórmulas, ¿en una fórmula se puede simplificar la R del nominador con la del denominador? No, porque primero se deben operar con el 1 que tienen al lado. Otra pregunta, las que quieras. ¿Existen otras fórmulas para resolver progresiones geométricas? Sí, se puede hallar el primer término, el último término o la razón de la progresión según sea el caso. Paso, profe, usted es una sabia de las matemáticas, una super capa, ya no ya. Sabe todo y encima da buenos consejos a gente endeudada. Te hablo desde la experiencia. Qué bueno que te haya servido tener esta conversación conmigo hoy. Sí, muchísimo. Pero, profe, tengo que irme. Creo que voy a llamar a mi primo para decirle que no voy a poder devolverle la bici hoy, como se lo prometí. Tengo que ensayar mis argumentos. Tranquila, aquí ando para cuando lo necesites. Hasta pronto. Chao, profe. Bueno, la conversa, ¿no? Hoy hemos aprendido a resolver situaciones cotidianas usando las progresiones geométricas. ¿Quién diría que iban a ser tan útiles? Ya estamos llegando al final del programa. ¿Alguien ha visto mi folder? Este es el folder para poner todo lo aprendido hoy. No se olviden. ¿Qué tal si piensan en una meta de ahorro para cumplir un deseo personal y traten de estimar una progresión geométrica para llegar a ella? Tiene que ser una meta viable. Como mi canal de YouTube, 100% viable. Nos vemos pronto, amigos y amigas de cuarto. Ahora me voy a ensayar. Oye, Carlitos, tú sabes que tú y yo somos primos, que desde chiquitos nos hemos tenido harta confianza, que yo siempre he pensado que tú eres mi pariente favorito de toda la familia. ¡Gracias! 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 Considerado un mártir de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión es uno de los personajes más reconocidos de nuestra historia. Gracias a su sacrificio y contribución a la investigación de la medicina peruana. Aún no he muerto, amigo mío. Ahora les toca a ustedes terminar la obra ya comenzando. Siguiendo el camino que les he trazado. Daniel Alcides Carrión nació en 1857, en Cerro de Pasco. Como era un buen estudiante, lo enviaron a Lima para que tuviera una mejor educación. Fue en este viaje que Daniel observó por primera vez la fiebre de la orolla, una enfermedad que marcaría su futuro. Con intenciones de ser médico, Daniel ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, después de intentarlo por segunda vez. Sus primeros años de estudio coincidieron con el estallido de la Guerra del Pacífico, pero ni este evento pudo evitar que continuara con sus estudios. Años después, cuando la Academia Libre de Medicina lanza un concurso de investigación sobre la verruga peruana, Carrión decidió indagar sobre esta antigua enfermedad que databa desde la época de los incas. Él creía que podía existir una relación entre la fiebre de la orolla y la verruga, y para poder probarlo, decidió hacer un experimento riesgoso. Inocularse secreciones de la verruga de un paciente enfermo, mientras describía de primera mano todos los síntomas de este mal, y comprobaba su teoría. Esto llevó al empeoramiento de su salud, y el 5 de octubre de 1885, a los 28 años, Carrión falleció, luego de 40 días de haberse inoculado. Aunque fue gracias a este sacrificio que se pudo confirmar que las causas de la fiebre de la orolla eran las mismas que las de la verruga. Y si muero, ¿qué importa el sacrificio de mi existencia, si con esto presto un servicio importante a la humanidad doliente? La determinación, valentía y vocación de este joven peruano ayudaron a la medicina mundial a avanzar y hacer nuevos descubrimientos. Y al Perú nos dejó un héroe nacional. Nuestra voz tuvo que regresar para darnos un mensaje. No fue un buen partido de Perú. No. Hay que decirlo sinceramente, no fue un buen partido de Perú. No. 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 No.